Hola viajeros, hoy estamos en Kuala Ruhmur, ya pronto nos vamos a ir a Singapur y estamos en una cafetería, tengo una magdalena de plátano y un jugo de manzana que nos ha matado, estaba jugo de naranja. ¡Empieza la aventura! Estamos en el metro y hay mucha gente y la gente se pone en fila delante de las puertas. Ya estamos en Merodeca Square. Es una plaza toda de césped y se reconoce porque tiene la bandera con un mástil súper grande en medio. Delante del edificio del sultán Abdum Samad hay una exposición que se llama Expo Nagaraku y acabamos de pasar ahora por donde sirven las comidas. Y hay comidas como de todos lados, no hay como algo típico típico de aquí. Ya casi se está haciendo de oscuro y ya vamos aprovechando las últimas horas que nos quedan aquí en Malasia porque ya mañana nos vamos a Singapur. Y ahora nos vamos a acabar el día en el hotel que tiene una piscina que está muy chula y os la queremos enseñar. Que? Pero es cara de arrojada, bebé. ¡Vávelo, vávelo, vávelo! ¡Ay, no te piques el ojo, bebé! ¡Ay, qué hermoso! Esta es la piscina que queríamos enseñar y con esta vista de los Petronas nos despedimos. ¡Gracias!